Mi nombre es Giovanna Gudelo, soy líder comunitario en la Comuna 3 Manrique de la Ciudad de Medellín. Estamos haciendo una invitación a que hagas parte de los COPACO Ciudad de Medellín. Necesitamos gente proactiva, dinámica, que sea mayor de 18 años y nos ayuda en la construcción colectiva de los procesos en salud en la ciudad. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.